Música Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar de un tema controvertido y son los quemagrasas, tanto en época de verano como en época de navidad cuando estamos en ese momento, todo el mundo toma quemagrasas, en todos los sitios se le recomienda quemagrasas pues yo os voy a dejar igualmente una recomendación de quemagrasas de buena calidad pero tened cuidado con lo que os voy a decir, no lo toméis en el momento no adecuado que suele ser el momento en el que lo tomo todo el mundo o en las cantidades inadecuadas hoy en día estamos en un nivel de estrés muy elevado, con estrés por muchos factores trabajo, familia, etcétera, entonces tenemos unos picos de cortisol muy elevados estos picos de cortisol son los que aumentan a través del estrés y aumentan pues que tengamos ansiedades, nerviosismo, etcétera si nosotros a eso, que es como un fuego que está ahí, le metemos más leña añadiendo más estresores a nuestro organismo como es un termogénico, estos quemagrasas termogénicos son la gran mayoría, porque hay termogénicos y hipotrópicos los hipotrópicos son los que no aumentan tu sistema nervioso central ni te aceleran, pero te ayudan a la quemagrasa y luego los termogénicos son los que aumentando pulsaciones te ayudan a la quemagrasa pues estos termogénicos, que es la gran mayoría de quemadores, a base de grandes cantidades de cafeína, a base de grandes cantidades de estimulantes lo único que facilitan es aumentar más ese cortisol, si nosotros ese cortisol lo tenemos controlados, no tenemos un nivel de estrés muy elevado pues tomar ese quemador no nos va a pasar nada, pero que sucede si somos esas personas que vamos muy estresados, con mucho estrés, mucho agobio y en los momentos picos de estrés durante el día, que suelen ser esa mañana cuando nos despertamos y sobre todo ese mediodía, que hay dos picos de estrés de cortisol máximo y aumentamos metiendo más leña al fuego, aumentando el quemagrasas, lo que vamos a favorecer es que haya un exceso de cortisol que acabe agotándonos y, por así decirlo, desbordando y derramando el vaso, toda el agua por fuera porque va a ser la bota que colme el vaso entonces si tú vas a tomar termogénicos, no los tomes en momentos de estrés máximo que es en esas ayunas y después de ese mediodía, después de comer, porque vamos a favorecer que apretemos el cortisol en momentos en los que no hay que aumentarlo, hay que reducirlo, ¿vale? igual que el café, el café lo tomamos en ayunas y lo tomamos después de la comida que son otros momentos en los que no se tendría que tomar se tendría que tomar a la media mañana y con mucha media tarde, separar al menos 6 horas de dormir 4 o 6 horas entonces, no optemos por termogénicos con gran cantidad de estimulantes en los momentos que no interesan si queremos un quemagrasa es efectivo y no queremos que nos aumente el cortisol y el estrés esa hormona del estrés, el cortisol pues lo hacemos por lipotrópicos tenéis un vídeo de la sinefrina en mi canal, que podéis buscar sinefrina lexiana y está hablando de ella que es un termogénico, mejor, perdón, más con termogénico un lipotrópico que no aumenta el cita, el cita valioso central no aumenta el cortisol y que ayuda a la quemagrasa también tenéis un vídeo sobre el ácido alfa-lipoico, LALA que también tiene un efecto quemagrasa sin lipotrópico que también es muy interesante tenéis muchos termogénicos, como incluso la canela que también ayuda a quemagrasa pero si no aumenta las pulsaciones que tiene mucha más efectividad además de obviamente una buena alimentación que es la parte más fundamental de un buen descanso que os va a ayudar más a ello entonces, no optéis por tomar quemagrasas termogénicos de esos que aumentan el estrés con gran cantidad de cafeína y todo en momentos en los que no interesa que sin ayunas y a media tarde o sea, justo al mediodía a primera hora de la tarde optar por otras opciones o aumentar simplemente por optar por una buena alimentación que es la base para bajar de grasa pero en esos momentos de máximo pico de estrés o incluso si tenéis mucho estrés no toméis termogénicos porque simplemente lo que va a hacer es empeorar vuestra sintomatología y no ayudaros a perder grasa sino como aumentamos mucho el estrés lo que hacemos es aumentar retención de líquidos disminuir el metabolismo y aumentar de grasa o sea, lo que va a hacer es la función totalmente contraria ¿vale? simplemente eso es un vídeo corto pero quería contaroslo por si os era efectivo porque mucha gente toma quemagrasas de forma inadecuada y no es la mejor opción si lo traéis por un quemagrasas que no tenga gran cantidad de cafeína que tenga menos de 200 milagros de cafeína como es el caso que te recomiendo hoy ¿vale? lo tenéis en la descripción y que tenga otros ingredientes que ayuden en ositol en ciertos reguladores de glucemia y que no solo tenga cantidades altísimas de cafeína que no tienen ningún sentido que sí que ayudan a la tasa metabólica se ha demostrado que ayudan a quemagrasar hasta un 7% pero que la mayoría de gente de la población con un alto nivel de estrés no se va a ver beneficiado de ello ¿vale familia? nada más nos vemos el próximo domingo en otro vídeo ¿vale? dejadme en comentarios si os ha gustado el vídeo si eso es útil o vuestro suplemento preferido para quemagrasa ¿vale? ¡Venga, un abrazo familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!